¿Y ahora con quién? En el estrella de la historia de Colombia Julio Ramírez Se fue mi amor Se fue mi amor Se fue mi amor Se fue mi amor Llorando por tu ausencia Ya llevo cinco días Estoy tan deprimido Mi amor, ¿dónde te has ido? Las calles me preguntan ¿Por qué no estás conmigo? Quisiera explicarlo Pero no lo consigo Se fue mi amor Se fue mi amor Y esa gente te llamaba Se fue mi amor Se fue mi amor Que te pide a mí Sí, sí, sí La tarde de un viernes Estaba ya escrito Iba a una cita Pero se borró el destino Faltaba una cuadra Para darme el encuentro Cuando corrió Cuando corrió Y lo estaba persiguiendo Se fue mi amor 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 Héctor y Jessica Paola Llorando por tu ausencia Ya llevo cinco días Estoy tan deprimido, mi amor, ¿dónde te has ido? Las calles me preguntan ¿Por qué no estás conmigo? Quisiera explicarlo, pero no lo consigo La tarde de un viernes Estaba ya escrito Iba a una cita, pero se borró el destino Faltaba una cuadra para darme el encuentro Cuando corrió y tú estabas persiguiendo Fue mi amor, 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 fue mi amor Estrellas de la cumbia